hola amigos youtube soy el francapux estamos en el medio de minecraft estamos aquí en badlion para jugar un poco de pot pvp ok pero este vídeo más bien se trata para que me digan los comentarios qué tal se ve el nuevo programa de grabación ok estoy grabando con otro programa con lo que me recomendaron mucho muchísimas gracias es open broadcaster o es reducido entonces estoy acá en badlion subiendo un poco bueno estaba subiendo un poco de elo que ahora ya no puedo jugar más ranked porque ya ganaste entonces van a ver algunos clips de algunos pvps ahí y ustedes me dirán en los comentarios si se ve bien y si porque a mí este programa me va perfecto no me bajan y los fps sólo que como que se ve unas líneas negras abajo y arriba que no la puedo solucionar capaz que alguno sabe me dice pero es mínimo así que casi no se nota y queda como un plan película o sea que capaz que les gusta más y capaz que a mí me beneficia usar este programa mucho mucho así que digan en los comentarios qué tal se ve si les gusta que siga grabando con este programa y así que nada chicos y los dejo acá con los pvps disfruten el vídeo espero que les guste y nos vemos en los pvps vamos allá chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!